Yeah, 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 yeah Esto es fantástico Lion Records Ya la sabes Que suene básico Cuerpo y alma Calle Algo donde vi Hoy la calle es peligrosa Unos rezan a la virgen Otros a la santa muerte Hoy a la calle le gusta El miedo de la gente Se escuchan balas de delincuentes Hoy la calle es peligrosa Unos rezan a la virgen Otros a la santa muerte Hoy a la calle le gusta El miedo de la gente Se escuchan balas de delincuentes Que tienen miedo, tienen frío, tienen hambre Aquí la calle Grita como alambre Que si no te cuidas de la muerte no sales Y si te encuentran Cabrón Dispare o pare el pedo Aquí está cañón Dejele hablar al güero Para armar un blon Lleno de agujeros A cualquier cabrón Escuche el rol Lo mejor bro Hoy la calle es peligrosa Unos rezan a la virgen Otros a la santa muerte Hoy a la calle le gusta El miedo de la gente Se escuchan balas de delincuentes Hoy la calle es peligrosa Unos rezan a la virgen Otros a la santa muerte Hoy a la calle le gusta El miedo de la gente Se escuchan balas de delincuentes Y suéltala para que tire a ver si logra ser como yo Bien cabrón con el flow, es hip hop del mejor Tengan pa' que se entretengan unos buenos versos Para que entiendan que donde vengo la familia va primero Eso me importa como quiera el dinero Mañana sale, le hago como puedo Hoy la calle es peligrosa, unos rezan a la virgen Otros a la santa muerte Hoy a la calle le gusta el miedo de la gente Se escuchan balas de delincuentes Hoy la calle es peligrosa, unos rezan a la virgen Otros a la santa muerte Hoy a la calle le gusta el miedo de la gente Se escuchan balas de delincuentes Y esto es fantástico, Lion Records Cuerpo y alma, yeah, yeah, ya la sabes Que suene básico, calle Esto es lo que somos Esto es una muestra más del flow que me cargo Hoy la calle es peligrosa, unos rezan a la Virgen Hoy a la calle le gusta el miedo de la gente Hoy la calle es peligrosa, unos rezan a la Virgen Hoy a la calle le gusta el miedo de la gente